Buenos días a todos y a todas. Es un placer contar con ustedes en estos diálogos entre rectoras y rectores sobre los desafíos y perspectivas de la educación superior hacia una agenda común de amplio consenso y con potencialidad transformadora, cuáles son los nuevos caminos. Entonces vamos a dar comienzo al acto de apertura. Vamos a escuchar primero las palabras del doctor Leonardo Lomelí Banegas, secretario general de la UNAM. Muchas gracias. Muchas gracias. Me da mucho gusto estar en la Coordinación de Humanidades el día de hoy, un espacio muy querido de nuestra universidad para poder compartir con ustedes la apertura de este panel, de este foro de rectores. Y en primer lugar, hacerles llegar un mensaje del doctor Enrique Graue, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien les da por mi conducto, les reitera la bienvenida a nuestra universidad. Agradecer, por supuesto, la anfitrionía de la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades de nuestra universidad. Y bueno, es para mí un honor compartir la mesa con Karina, con Roberto Escalante, con Álvaro Rico. Y decirles que me parece por demás afortunada esta iniciativa de que en el marco de esta novena conferencia latinoamericana y caribeña de ciencias sociales de CLACSO se haya pensado en tener este diálogo entre rectoras y rectores de nuestra región sobre los desafíos y las perspectivas de la educación superior. Sobre todo porque estamos a unos días, bueno, a unas semanas de la conclusión de la conferencia organizada por la UNESCO en Barcelona, que nos deja muchas reflexiones, nos deja una hoja de ruta para la educación superior. Pero justo hace unos días, la semana pasada, de hecho, en un diálogo que sostuve con Roberto Escalante y con Hugo Casanova, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad de la Educación de nuestra universidad, participó también Humberto Muñoz, ex coordinador de Humanidades, investigador emérito del subsistema y otro colega del ISUE. Sobre todo, comentábamos que es un documento interesante, es un documento sugerente, pero como suele ocurrir, también es un documento demasiado general que no incorpora muchas preocupaciones que son además particularmente sensibles para las universidades de la región. Bueno, sin duda, la pandemia nos ha dejado grandes desafíos, nos lleva a reflexionar sobre el papel que debe de desempeñar la educación a distancia, su gran potencial, lo poco que habíamos incorporado buena parte de ese potencial para apoyar la educación presencial, la necesidad de transitar a modelos de enseñanza mixtos o híbridos, según se le quiera llamar, hay toda una discusión sobre cuál es la terminología correcta, pero también nos lleva a reflexionar sobre problemas que ya estaban y que en muchos casos se hicieron todavía más visibles o más profundos durante la pandemia. El tema de la desigualdad y la exclusión, que se ve ahora todavía más agravado por la posibilidad de que la falta de acceso o de equipos adecuado o de equipos adecuados para poder aprovechar las ventajas de las modernas tecnologías de la información y la comunicación y del aprendizaje y el conocimiento puedan ser una nueva brecha que aún de aún más la desigualdad. Es un factor adicional de exclusión para las universidades de nuestra región que debemos de atender de manera prioritaria. Incorporar, lo dijo la UNESCO y creo que eso sí, evidentemente aplica para todos los países del mundo, incorporar la perspectiva de la sostenibilidad en la educación como un necesario referente que debe de llevarnos a construir una estrategia de desarrollo incluyente en lo social, pero también sostenible en lo ambiental. Incorporar temas que son muy relevantes para la construcción de la agenda de educación superior de la región, reconocer la importancia del tema de la igualdad de género dentro de la misma y, por supuesto, reflexionar también sobre problemáticas más específicas que tienen que ver con el financiamiento y con la relación entre las universidades, en particular las universidades autónomas y el Estado. Es una agenda rica, es una agenda desafiante, es una agenda que creo que debe de ser abordada de manera común, pero nos da precisamente la posibilidad de construir una agenda compartida a partir de un consenso amplio que pueda tener, como bien dice el documento que nos hicieron llegar sobre esta novena conferencia para el caso particular del foro, tratar de construir una agenda que tenga una potencialidad transformadora, tratar de identificar los nuevos caminos de la región en materia de educación superior. Por eso, para la Universidad Nacional Autónoma de México, pues es un honor tenerlos con nosotros y poder reflexionar juntos sobre esta agenda. Sean todas y todos ustedes muy bienvenidos y hago votos por que este foro sea provechoso y sea, sin duda, una aportación para construir juntos esta agenda. Por mi raza hablará el espíritu. Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces ahora las palabras de Karina Batiani, directora general de CLACSO. Gracias Laura. Es un gusto saludarles a todos, a todas, y darles la bienvenida efectivamente a este diálogo entre rectoras y rectores sobre los desafíos y las perspectivas de la educación superior en América Latina y el Caribe. Quiero saludar muy especialmente a Leonardo Lomeli, secretario general de la UNAM, y agradecerle que nos reciban hoy aquí en su casa, y por supuesto a Guadalupe Valencia, en esta que ya considero mi segunda casa, de tantas actividades que hemos hecho con Guadalupe, entre otras cosas para preparar también este foro de rectores y rectoras. Y por supuesto al querido Roberto Escalante de la UDUAL, que junto con CLACSO ha organizado este foro. Y a Álvaro Rico, que también han auspiciado y apoyado desde la Asociación de Universidades Grupo Montevideo este foro. Y permítanme también saludar muy especialmente, además de a cada uno de ustedes, a mi rector, Rodrigo Arimba, al rector de mi querida Universidad de la República. Rodrigo, te agradezco especialmente que estés hoy aquí presente. Como decíamos, queremos discutir estos desafíos que enfrenta la educación superior en nuestra región. Para CLACSO, este es un tema absolutamente central, porque desde siempre planteamos la educación en todos los niveles, y la educación superior en particular, como un derecho, como un bien público, y queremos trabajar en esa discusión y en esa defensa. Estuvimos también presentes en la Conferencia Mundial de Educación Superior de UNESCO en Barcelona, hace dos semanas, creo, aproximadamente, y quedamos preocupados. Y queremos, a partir de esas preocupaciones, establecer este diálogo. Quedamos preocupados por las tendencias mercantilizadoras, o por las tendencias privatizadoras en el ámbito de la educación superior, que creemos que justamente es lo que no se necesita en América Latina y el Caribe, y que es una tendencia que lamentablemente observamos en algunos países. Este foro lo imaginamos desde el comienzo de la planificación de las actividades de la novena conferencia, junto al rector de la UNAM, que acogió la idea desde el primer momento, la primera entrevista que tuvimos, y pensábamos que la oportunidad era más que propicia, justamente porque la novena conferencia iba a ocurrir una vez finalizada la conferencia de la UNESCO. Ojalá, producto de las deliberaciones, de los diálogos que ustedes van a tener, se pueda, bueno, aterrizar esas recomendaciones que surgieron de la conferencia de UNESCO en clave latinoamericana y caribeña. Y ojalá, desde esta reunión de rectores, de rectoras, se pueda empujar aún más la agenda de la defensa de la educación superior como un bien público, como un derecho, y fortalecer a nuestras universidades en la región. Para eso, Claxo es y seguirá siendo un aliado. La mayoría de quienes están aquí lo saben y hemos trabajado y estamos trabajando en varias acciones en conjunto. Deseo, entonces, que el diálogo, las reflexiones y ojalá las propuestas o las alternativas sean fructíferas en este día de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces ahora a Roberto Escalante Semerena, secretario general de UDAL. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todas nuestras rectoras y rectores de muchas partes de América Latina y el Caribe que hoy amablemente nos acompañan. Saludo con mucho cariño, mucho afecto a un colega y amigo de muchos años, al doctor Leonardo Lomelí Banegas, que es el secretario general de la UNAM, pero que en términos latinoamericanos, más suramericanos, es el vicerector de la UNAM. Aquí en México le llamamos secretario general, pero en términos reales es el vicerector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por supuesto que me da un gran placer compartir esta mesa con Karina Batiani, con quien ella hemos conversado muchos minutos, muchas horas, tratando de pensar este evento que consideramos muy importante por algunas pequeñas cosas que voy a decir un poquito más adelante. Muchas gracias a la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de Humanidades, por recibirnos en este magnífico lugar que he tenido la oportunidad de visitar en varias ocasiones. Muchísimas gracias, doctora Valencia, por esto. Y quiero decir que me da también un enorme placer compartir la responsabilidad de la organización de este foro de rectoras y rectores con el doctor Álvaro Rico, mi par de la Asociación Universitaria Grupo Montevideo, una asociación universitaria subregional muy importante, y de verdad que es un gran placer estar junto con él, con Karina y con Leonardo, y en fin, con todos organizando este foro de rectores. Y gracias a todas y a todos por haber aceptado esta invitación. Muchos han venido de lugares lejos y otros difíciles de llegar. Entonces, el esfuerzo es más que encomiado. Bueno, quiero decir que, como bien decía la doctora Batiani, acabamos de llegar de Barcelona, y desde antes de Barcelona, ya la discusión en América Latina, entre los universitarios latinoamericanos, había preocupación sobre lo que podía pasar ahí, y bueno, hay cosas que están, que resultaron ciertas en alguna dimensión y que están en la hoja de ruta, que a pesar que, como dice el doctor Leonardo Lomelí, tiene cosas interesantes, es un documento que hay que leer, que hay que estudiar cuidadosamente, pero hay ausencias preocupantes también, entre ellas, por ejemplo, el de la autonomía universitaria, que no es cosa menor. Entonces, bueno, tenemos Barcelona, pero tenemos también una agenda, hemos tenido una agenda, siempre hemos tenido una agenda grande, y hoy día, después de la pandemia, después de Barcelona, yo creo que las preocupaciones son de gran enverdad, de gran enverdad, yo siento que hoy las universidades latinoamericanas tienen que dar, como alguien dijo alguna vez, un personaje muy importante en la historia del mundo, un gran salto hacia adelante, creo que eso es algo muy importante y que requiere muchas transformaciones, necesita una, a lo mejor preservar ciertas cosas, pero un cambio de cabeza importante respecto de políticas, de acciones, de decisiones. Pero algo muy importante, y aquí lo recojo porque lo he conversado mucho con algunos de ustedes, rectores entre ellos, con el doctor Rodrigo Arín, la presencia y la participación de los rectores en este proceso, en este proceso de cambio. Nosotros, yo, como secretario general de la Urual, tengo mucho contacto y hacemos nuestro trabajo, el que nos toca, Álvaro Rico hace lo propio, en el grupo Montevideo, pero no somos las universidades, las universidades son los rectores. Y ellos son los que deben de encabezar a mi juicio, en esta agenda de transformaciones que necesitamos tan urgentemente en la docencia, en la cooperación con la sociedad, en la internacionalización, en una agenda, en las pedagogías, en una agenda realmente muy rica y muy importante. Nuestras universidades, las que hoy tenemos, han jugado ciertamente un papel histórico, fundamental, en América Latina, pero creo que no es ocioso pensar, sino tal vez que podemos, como decía hace un momento, dar un salto hacia adelante y jugar un mejor papel del que hemos jugado hasta la próxima. Yo creo que es posible y que es necesario. Y creo que la oportunidad, en el marco de esta magnífica conferencia, que Claxo organiza este fantástico Consejo de Ciencias Sociales de América Latina y el Caribe, que conduce Karina Batiani, me parece un escenario espléndido para reunidos aquí ustedes, rectoras y rectores, con toda amplitud y con toda libertad, hablar de todos estos temas y impulsar una agenda que, como digo, estoy convencido, solo ustedes con sus comunidades van a poder llevar a cabo. Nosotros, las redes, podemos apoyar y debemos de apoyar, pero quienes realmente son los que van a ser los actores centrales, van a ser las autoridades principales de las universidades y sus comunidades. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, tanto Álvaro como yo estoy seguro que estamos más que felices de estar aquí para escuchar y para tomar nota de las tareas que nos toca como redes para apoyar el trabajo tan importante de las universidades que ustedes encabezan. Así es de que, bienvenido, muchas gracias, doctor Lomelí, por esta bienvenida a la doctora Valencia, por supuesto a Karina y a todos y cada uno de ustedes que están en este saludo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a escuchar entonces ahora a Álvaro Rico, secretario ejecutivo de la Asociación de Universidades Grupo de Montevideo, AUGM, Uruguay. Buenos días, rectoras y rectores, y todos los participantes de este evento. Un agradecimiento muy especial a la UNAM y a sus autoridades aquí presentes por la hospitalidad y generosidad demostrada. Nuestros saludos y felicitaciones a Claxo y particularmente a Karina Batiani, deseándole de corazón muchos éxitos en el futuro de su nueva gestión. Claxo es la universidad y además es un aliado desde muchas décadas de cuanto emprendimiento en materia de investigación y de actividades académicas se han promovido en conjunto con nuestras universidades. Celebramos la importancia de la convocatoria, de la idea y de la convocatoria que han tenido Claxo, la UNAM y UDUAL y que AUGM modestamente acompaña, que convoca una iniciativa que une dos términos clásicos con un peso histórico muy importante. Por un lado, la idea de foro, el lugar central, la zona central de las ciudades donde se procesaban los debates públicos, las discusiones y se tomaban las decisiones. Por otro lado, los rectores y rectoras, quienes dirigen la institución universitaria y las conducen. La fundamentación del evento es clara. El eje de la discusión es el futuro. Los próximos 30 años. ¿Cuál es la universidad que América Latina y el Caribe necesitan para el siglo XXI? Y necesitamos en torno a ello seguir profundizando acuerdos y alcanzando nuevas dimensiones a través de nuestras acciones que logren acercarnos a esos ideales de universidad futura. Para estos acuerdos y para ese futuro importa mucho la palabra de las universidades como actores centrales del desarrollo de nuestros países e importa la opinión de la conducción de nuestras universidades a través de las palabras de los rectores y rectoras sus experiencias políticas, académicas y de gestión en la orientación de estos cambios. Hay temas del futuro que vienen del pasado. Siempre hay un presente en Latinoamérica y el Caribe que no termina de consumarse con relación a problemas heredados pero que también forma parte de nuestras propias condiciones estructurales de desarrollo dependiente que dependen de ciclos políticos con frecuentes alternancias autoritarias y cuya resolución indudablemente no pasa enteramente por las posiciones que adoptemos las universidades y nuestros colectivos. Como resumen, reseñalaría cuatro aspectos fundamentales que tenemos por delante. Uno de ellos es la inclusión. Este es un tema principal de la democratización de nuestras sociedades. A nivel de la enseñanza se trata de generalizar la educación superior y de impulsar políticas públicas que se orienten al logro de ese objetivo con los presupuestos acordes para alcanzarlos. En una de las regiones más desiguales por la distribución de las riquezas como es América Latina y el Caribe el libre acceso y gratuidad de la educación superior de nuestros jóvenes iguala oportunidades de realización empleo buenas remuneraciones. Pero en estas políticas de inclusión no se trata solo de generalizar el acceso sino también de asegurar la continuidad y la finalización de los estudios. Políticas de inclusión que tienen hoy una importante dimensión de género igualdad en las remuneraciones en los reconocimientos en los liderazgos. Las políticas de inclusión alcanzan también una dimensión subjetiva muy significativa traducidas como políticas de reconocimiento hacia sectores sociales tradicionalmente excluidos en nuestras realidades. En segundo lugar quiero señalar como otro de los problemas fundamentales la diversidad de nuestro sistema de educación superior que quiere decir también el culto a nuestras tradiciones y a nuestras luchas por esa diversidad. La no homogenización en torno a un modelo único pero tampoco la estratificación de las instituciones universitarias en bases a rankings o criterios de calidad surgidos de las necesidades del mercado y de los intereses económicos privados. Esto no es solamente demanda esto también son obligaciones de nuestras instituciones universitarias principalmente las públicas y a un compromiso con el cambio en sus modelos de gestión y también en sus propuestas pedagógicas. Debemos pensar a la universidad dentro de un sistema educativo integrado con sus diferentes niveles de entrada y salida y diversos programas de formación especializados. Instituciones que cooperan y no compiten en formaciones de calidad y que se extienden asegurando el derecho a la educación durante toda la vida. La cooperación interuniversidades en la región debe avanzar en acuerdos desde el ejercicio de las autonomías universitarias reconocimientos de carreras investigaciones conjuntas validación de estudios de pobrado compartir docentes carreras de grado etc. Tercero, la educación superior y el mundo del trabajo uno de los grandes desafíos que tenemos por delante y en general el tema del papel activo y propositivo de las universidades en la producción de conocimiento para entender el rediseño del mundo productivo en base a la incorporación de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías como ciencia productiva directa pero también la coexistencia de este mundo del trabajo con el trabajo informal y la super explotación de los individuos en el capitalismo. Tenemos que cumplir un papel muy importante en la formación para nuevos empleos pero también en la recalificación de viejos oficios laborales que puedan también acreditarse como estudios y asegurar el derecho a la educación de nuestros ciudadanos. En cuarto y último lugar las enseñanzas de la pandemia de sus efectos en todos los sentidos y niveles de nuestras sociedades incluido el sufrimiento ante la pérdida de vidas pero también las enseñanzas que sacan las universidades de esta experiencia de dos años que todavía continúa la virtualidad y la superación de la brecha digital son una herencia que forman parte también de este nuevo presente sobre el cual debemos seguir avanzando y de nuevo los viejos temas y las viejas luchas de las universidades que se trasladan al siglo XXI autonomía y libertad de cátedra presupuestos justos responsabilidad social y lucha comprometida por los grandes ideales de la humanidad sin estos viejos temas no tendremos bases firmes para mirar el futuro con optimismo muchas gracias bueno muchas gracias les proponemos ahora antes de la primera mesa que está prevista para que comience en unos minutos una breve presentación de cada una cada uno de ustedes con su nombre su institución de pertenencia y país solo para conocernos y comenzar entonces luego las actividades si quieren podemos empezar por aquí muchas gracias mi nombre es Joana Guimaraes yo soy la rectora de la universidad federal de Bahía en Brasil mucho gusto estar aquí buenos días soy Hugo Casanova Cardiel investigador del instituto de investigaciones sobre la universidad y la educación y actualmente director del mismo sí buenos días soy la doctora Patricia Dovench estoy en representación del rector ingeniero Jorge Calzoni de la universidad nacional de Avellaneda en mi caso soy la secretaria general y de investigación de la universidad gracias buenos días Rosa María Torres Hernández rectora de la universidad pedagógica nacional de México buen día Francisco Cervantes Pérez de la universidad internacional de la Rioja en México buenos días Leslie Quirós yo soy estudiante del doctorado en gestión de la educación superior de la universidad de Guadalajara buenos días soy Naomi Fuentes soy coordinadora de la institucional de la UDUAL hola buenos días soy Cecilia Cruz Ocampo de la coordinación de comunicación social de la UDUAL buenos días mi nombre es Octavio Mercado soy rector de la unidad Pujimalpa de la universidad autónoma metropolitana en Ciudad de México buenos días mi nombre es Franco Bartolacci soy rector de la universidad nacional de Rosario en Argentina muy buenos días a todas y todos quiero empezar agradeciendo por esta invitación creo que es fundamental lo que vamos a trabajar el día de hoy mi nombre es María Augusta Hermida soy la rectora de la universidad de Cuenca en Ecuador buenos días soy Rodrigo Arim rector de la universidad de la república Uruguay muy buenos días a todos muchas gracias también por estar presente en este evento tan importante muchas gracias Uruguay a UGM a la UNAM por recibirnos la doctora Karina muchas gracias soy la doctora Sugivera de Molinas primera rectora de la universidad nacional de Asunción así que también aquí para trabajar junto con ustedes muchas gracias a UYEVETE en Guarani muy buenos días mi nombre es Enó Peter Campos Quiroga vengo en representación de mi rector el doctor Sergio Padilla de la universidad de San Francisco Javier de Chukisaca de Sucre, Bolivia un gusto estar con todos ustedes y un saludo a todos los rectores y rectoras muy buenos días con alegría los saludo y les agradezco a la UNAM por supuesto a URUAL a UGM y a CLACSO por esta posibilidad soy Alfredo Alfonso rector de la universidad nacional de Quilmes Argentina buenos días soy Bernardo Manzano Fernández y estoy representando al rector de la universidad estatal de San Pablo la UNESP universidad estadual paulista profesor Pascual Barret muchas gracias muy buenos días mi nombre es Fritz de Zon rector de la universidad estatal de Haití un placer estar con ustedes bueno buenos días mi nombre es Adrián Canelotto soy el rector de la universidad pedagógica nacional de Argentina gracias también por la invitación hola muy buenos días soy Verónica Adriana Palma rectora de la universidad de Cuauhtémoc Iscali México muchas gracias por la invitación y por la iniciativa buenos días con todas y con todas mi nombre es Freddy Javier Álvarez González soy decano de investigación de la universidad Cuauhtémoc Iscali fui rector de la universidad nacional de educación del Ecuador un gusto estar con ustedes muy buenos días bueno agradezco mucho la invitación es un honor para mí estar aquí y espero también que podamos trabajar con resultados fructíferos mi nombre es Sandra Torlucci soy rectora de la universidad nacional de las artes de Argentina muy buenos días mi nombre es Arturo Villaflores doctor en ciencias sociales y asesor de la unidad de proyectos estratégicos de la oficina de la vicerrectoría ejecutiva de la universidad de Guadalajara muy buen día mucho gusto hola buen día soy José Ángel Cuevas secretario técnico de la vicerrectoría de la universidad de Guadalajara tanto gusto buenos días para todos y para todas Pablo Omaro es mi nombre y bueno muchas gracias a lo dual por supuesto a la digamos a UEM y a la digamos UNAM por aquí acogernos y recibirnos para este foro de los rectores y la rectora muchas gracias dirijo perdón lo que es investigación en claxos soy el director de la parte de digamos investigación en el consejo latinoamericano gracias a los colegas muchas gracias muy buenos días Héctor Raúl Solís Gadea vicerrector ejecutivo de la universidad de Guadalajara representando al doctor Ricardo Villanueva rector general y muy agradecido por esta invitación muchas gracias muy buenos días yo soy Orlando Delgado soy director ejecutivo del consejo de evaluación de la educación internacional bueno entonces ahora sí vamos a dar comienzo a la primera mesa y a la primera ponencia de esta actividad que es homogeneidad o diversidad en la universidad de hoy y el ponente es Héctor Raúl Solís Gadea vicerrector ejecutivo de la universidad de Guadalajara adelante muchas gracias quiero reiterar el agradecimiento y el gusto por estar esta mañana aquí con ustedes en la UDUAL pero con el auspicio y en el marco de la nueva conferencia latinoamericana y cariñina de ciencias sociales organizado por la por CLACSO nos sentimos muy contentos porque nos sentimos bueno obviamente somos parte de CLACSO pero somos parte también de esta conferencia y nos da muchísimo gusto además con el regreso a la presencialidad después de ya mucho tiempo que teníamos muchas reuniones por Zoom y bueno muy agradecidos a nombre del rector Ricardo Villanueva también quiero agradecer a nuestro amigo el doctor Roberto Escalante por esta invitación a participar en este tan oportuno encuentro de UDUAL y también del grupo Monterrey con el rector Álvaro Rico bueno pues ya se ha dicho aquí acerca de la pertinencia del diálogo de la diría yo de liberación en común de nuestros problemas porque puede ser un dispositivo esencial para construir esto que podríamos llamar una especie de inteligencia colectiva que nos permita visualizar el escenario pero también las oportunidades considerar los riesgos y desde luego construir una visión común para nuestras universidades yo diría que naturalmente más que sentencias afirmaciones o postulados definitivos lo que yo tendría son preguntas inquietudes sobre todo derivadas del hecho de que enfrentamos una coyuntura que curiosamente mezcla o suma circunstancias que muchas veces no se presentan de forma conjunta pero que hoy sí se convierten en desafíos muy muy importantes por eso quiero felicitar al doctor Escalante por esta gran iniciativa y por su conducto a la doctora Dolly Montoya Castaño a la presidenta de la UDUAL por haber por haber hecho posible esta reunión ¿Cuáles son los rasgos? sería mi primer planteamiento de la presente coyuntura bueno yo creo y de lo que se ha dicho aquí en las intervenciones iniciales se deriva pues que estamos en una crisis como he dicho de diversas dimensiones que reúne aspectos que operan a diversos a diferentes niveles pero una y a lo mejor bueno por deformación profesional y me alegro mucho que haya dicho Roberto pues que se trata de recuperar reconocer la experiencia particular de cada universidad ciertamente nuestras universidades son microcosmos y vivimos muchas veces enfrascados en el día a día y tenemos poca oportunidad de conversar alrededor de las coordenadas que nos vinculan en cierta manera pero una de ellas es lo que yo diría bueno vivimos una crisis de las ideas políticas una crisis de liberalismo político y una crisis de liberalismo económico que supone el cuestionamiento a la democracia representativa de partidos y supone también una crítica profunda a la globalización y a los problemas relacionados con las economías de mercado creo que aquí se expresó en esta preocupación que decía la doctora Karina Batiani acerca de la privatización o mercantilización de la educación por ejemplo pero en general hay un cuestionamiento a los efectos perversos de las economías de mercado y a las incapacidades insuficiencias expectativas no cumplidas de la democracia de la democracia liberal representativa y de partidos porque no ha promovido su propia sustentabilidad social económica y cultural pero también aunado a esto es decir esta crisis del liberalismo político y el liberalismo económico implica que la democracia está también siendo el blanco de fuerzas políticas tradicionalmente enemigas de las libertades enemigas de esto que podríamos llamar la sociedad abierta y que aprovechan la coyuntura de acceso al poder político gracias a la propia existencia de la democracia dicho sea de paso para implantar proyectos autoritarios y propios de sociedades cerradas y de pensamiento monolítico esto naturalmente implica la universidad de manera directa por lo menos desde mi experiencia en la universidad de Guadalajara en donde sufrimos el ataque de la hostilidad del gobierno en el estado de Jalisco naturalmente la globalización y el proyecto neoliberal sufren un cuestionamiento severo como no pocas veces están siendo criticados desde visiones que correctamente a mi juicio intentan disciplinar al capitalismo y propiciar nuevas formas de solidaridad social y económica más amigables más humanas más amigables con la tierra con el equilibrio natural más comprensivas de la diversidad social bueno aquí también se señaló este tema la universidad naturalmente es un proyecto civilizatorio de alcance universal un poco para dar respuesta a lo que se me pidió que hablara y en ese sentido se entronca con el proceso de racionalización pues que por lo menos lo podemos ubicar hasta la antigua Grecia pero el mundo y como tal se nos revela cada día más sobre todo en las últimas décadas para acá pues es una realidad absolutamente diversa y en ese sentido la universidad adquiere características específicas en América Latina en México y en cada región de México y bueno nosotros también digamos tenemos que ser caja de resonancia a la diversidad habría que reconocerlo cognoscitiva epistemológica cultural en la que se desenvuelve el mundo ¿no? entonces me parece que esa dimensión crítica en el plano de las ideas es una realidad que tendríamos que reconocer de manera muy clara ¿no? la universidad digo porque se desprende de manera lógica lo que acabo de decir si hay una crisis de la racionalidad que dio pie al liberalismo político al liberalismo económico ¿qué pasa con la universidad? la universidad tendría que reconocer ello y sin dejar de asumirse como un espacio de libertad de crítica de ciencia al mismo tiempo constituirse como un espacio de reconocimiento a la diversidad de todo tipo y también como un espacio en sí mismo de crítica a las consecuencias no deseadas de digamos el neoliberalismo atroz o la racionalización técnica de la vida que ha provocado también consecuencias nefastas en muchos sentidos en otro orden de ideas digamos en un plano más sociológico enfrentamos la fragmentación de las culturas la división de las sociedades el hecho de que la confianza social se hace astillas y el tejido social se desilvana las sociedades se segmentan en torno a las diferencias de clase económica que se profundizan y tampoco me voy a referir aquí porque ya se dijo eso no lo voy a señalar más y también se segmentan a partir de antagonismos culturales de género de raza y de muchas formas de acción social y política identitaria que se han agudizado naturalmente y habría que reconocer otro plano de la crisis que es que este escenario de descomposición social tiene que ver con el crecimiento del narcisismo y las formas de vida orientadas al privatismo civil excesivo al individualismo egoísta y posesivo enfocadas a la búsqueda de la carrera vital de la carrera de las personas basada en el éxito material el estatus y el reconocimiento de nuestra persona como alguien extraordinario y yo debo esto en parte a una conversación que tuve hace poco tiempo con Roberto Escalante y él me hacía ver justamente esto me decía que debemos educar en las universidades para el éxito profesional de nuestros estudiantes pero no necesariamente de una forma unilateral unidimensional y plana considerando entonces la importancia de que eduquemos si vale el término porque a lo mejor es mucha pretensión o propiciemos que nuestros estudiantes sean también capaces de cultivar su vida interior la lógica del mercado de consumo nos impele al cálculo utilitario y nos aleja de las consideraciones éticas implicadas en nuestras decisiones cotidianas el efecto no advertido de esto último la exacerbación del utilitarismo es que terminamos por destruir nuestra propia estabilidad emocional y nuestro sentido de satisfacción profunda con la vida probablemente entonces estamos viviendo las consecuencias indeseadas de las transformaciones tan profundas y vertiginosas en la tecnología que han caracterizado las últimas décadas acaso el poder de la tecnología contemporánea y la comunicación nos ha hecho creer que la plasticidad de la persona humana es infinita y que puedes sobrevivir sin compromisos profundos y de largo plazo con los demás como lo ha señalado por ejemplo el sociólogo Richard Sennett pero hablando de los cambios en la sociedad que se traducen en nuestros desafíos habrá que reconocer que estamos inmersos en la cuarta revolución industrial cuyos aspectos clave como lo ha señalado Klaus Schwab son la robótica la inteligencia artificial la nanotecnología la computación cuántica el internet de las cosas la biotecnología la impresión en tres dimensiones los vehículos autónomos etc. y lo que hace posible todos estos cambios naturalmente es que el conocimiento su producción transferencia y transmisión se ha puesto en el centro de los procesos de innovación en la producción de bienes y servicios la mente de obras resulta hoy más importante que la mano de obra el diseño y la creatividad más estratégica que el ensamblaje y el armado por ejemplo por ello las reglas del juego de la economía que distinguen ganadores y perdedores se han hecho más severas más insensibles entonces eso constituye un escenario de cuestionamiento a lo que hacemos junto con otro aspecto muy importante bueno un escenario de cuestionamiento de presión que puede desnaturalizar la tarea que hace la universidad hasta cierto punto por lo menos por otro lado el regreso con fuerza del autoritarismo las autocracias carismáticas de corte plebiscitario no solo amenazan las libertades y los contrapesos al poder sino también amenaza las instituciones encargadas de generar un sentido de orden político y social entre estas instituciones claves está el estado el imperio de la ley y la existencia de gobiernos responsables ante la sociedad y que rindan cuentas estas instituciones están siendo amenazadas por el regreso del autoritarismo y por las consecuencias indeseadas o deseadas muchas veces del utilitarismo económico del neoliberalismo como se ha mencionado naturalmente todo esto se corresponde con la división de la sociedad y la exacerbación de las desigualdades y el narcisismo la pérdida de la confianza social y el sentido de la cooperación social y se corresponde de manera clave con el enquistamiento de intereses materiales económicos y políticos de las oligarquías económicas y políticas que terminan derrotando a las instituciones al estado y podrían derrotar a las universidades solemos dar por hecho el orden social y político solemos dar por sentado que las instituciones han existido durante siglos probablemente y seguirán existiendo como por la fuerza de las cosas y damos por sentadas las libertades y el buen juicio de nuestros gobernantes la estabilidad de nuestras relaciones sociales fundamentales la solidaridad básica que necesitamos si el equilibrio natural y ambiental está perdido si el clima cambia el agua escasea y los recursos naturales y las materias primas no están ya a nuestra entera disposición si la vida misma está amenazada ¿por qué no pensar que el orden social y político podría haberse alterado en cualquier momento de una manera crítica? ¿Acaso el rasgo definitorio de nuestra crisis es que nada podemos dar por hecho pues todo de pronto más temprano que tarde puede colapsarse a nuestro alrededor quien piense que exagero puede recordar la pandemia del COVID y su increíble afectación de nuestras vidas cotidianas pero si nada podemos dar por hecho si la civilización es frágil eso significa que también la realidad está sujeta a nuestra capacidad de intervención la realidad también se deja moldear por nuestra inteligencia y nuestro sentido de acción política y solidaridad social hoy más que nunca se vuelve relevante creo nuestra capacidad de conducción política como universidades nuestra capacidad para ejercer un liderazgo responsable en nuestras respectivas instituciones las preguntas que surgen son entonces ¿cómo se ve afectada la universidad con estas transformaciones y desafíos? ¿está siendo cuestionada la legitimidad de las universidades está siendo deliberadamente atacada por fuerzas políticas y culturales está siendo cuestionada de manera impersonal por la acción de fuerzas del mercado del conocimiento o por la propia circulación de información que sin pretenderlo pone en cuestión a la universidad o tal vez también las universidades sufren los efectos de una inadecuada conducción institucional a cargo de sus equipos directivos existen fallas en nuestra gobernanza interna en nuestra gestión de riesgos yo hablo desde mi perspectiva como vicerector de la universidad guadalajara creo que estas son preguntas que nos debemos hacer y creo que al final para no excederme en el tiempo todo conduce hacia ello creo que el factor clave decisivo del que depende nuestra capacidad para adaptarnos al cambio contemporáneo y a las exigencias y desafíos que nos ofrece el escenario tan complejo que vivimos es el tema el factor clave para esto es el tema de la gobernanza institucional nuestra capacidad de conducción y dirección y junto con ello algo muy importante la legitimidad de nuestra autoridad institucional interna es el recurso estratégico para propiciar mejores desempeños de la universidad y la legitimidad interna se conecta con la vida colegiada al interior con las oportunidades que tengan nuestros profesores y estudiantes y esto es algo que surge cuando uno reflexiona en el papel que uno tiene en el aula por ejemplo y que a veces los discursos se quedan allí y por ejemplo en los materiales institucionales en los ejercicios de acreditación de evaluación decimos que ponemos en el centro de nuestra preocupación a los estudiantes pero en verdad lo hacemos en verdad nos comprometemos con su digamos éxito personal profesional en verdad dedicamos todos nuestros esfuerzos para mirar cómo están aprendiendo y aquí ya se mencionó cómo aprovechan los conocimientos que reciben y si el día de mañana eso les permite ser mejores personas tener mejores empleos me parece que es un déficit que nosotros por lo menos en la Universidad de Guadalajara tenemos y creo que esa tarea es una tarea fundamental por todas partes uno va ahora que estamos regresando escucha esta preocupación porque el estudiante contemporáneo sea le brindemos mejores oportunidades para que despliegue su creatividad y el día de ayer curiosamente estuve en una universidad en Virginia Universidad Pública se llama Commonwealth Virginia Commonwealth University y ellos tienen un centro que se llama Centro Da Vinci y ahí se dedican a apoyar el emprendurismo de los estudiantes desde perspectivas multidisciplinarias de manera que ellos si tienen una idea creativa innovadora puedan ponerla en práctica y desarrollar un servicio un producto etcétera y me parece extraordinario que nosotros no podemos quizá nos cuesta mucho trabajo hacer eso pero si la universidad la hacen los estudiantes pues deberíamos de ponernos poner al estudiante facilitar o propiciar o catalizar que desplieguen sus capacidades de innovación de aprendizaje sus habilidades para mirar la realidad de manera distinta entonces bueno eso uno lo ve eso lo ves ahí o lo ves en cualquier otra universidad por lo menos algunas que se precian de ser digamos vanguardistas entonces yo creo que tenemos ya para terminar tenemos que conjugar lo que corresponde con la misión civilizadora de la universidad con ser el espacio de la ilustración de la ilustración crítica de la expansión del conocimiento pero también con ser el espacio de la innovación tecnológica con ser el espacio para pensar las soluciones a los problemas públicos debemos ponerlo todo eso en juego de una manera creativa de una manera diría yo arrojada y atrevida con creatividad institucional y ser capaces de hacer hacer compatibles esa diversidad que somos las universidades estamos entre nuestra preocupación por la justicia social y la solidaridad pero también frente a nuestro compromiso con la búsqueda de soluciones técnicas a los problemas pero al mismo tiempo con nuestra irrenunciable vocación de reflexionar ética y normativamente sobre los problemas del mundo contemporáneo entonces debemos pues ser capaces de lograr una armonía de todos estos elementos es un tema muy complejo pero que pasa por la fortaleza y la creación de condiciones de legitimidad del ejercicio de nuestra autoridad entonces bueno la tarea es ardua la tarea de construir el futuro evidentemente nos reclama de mucha autenticidad de mucha honestidad pero estamos en ese camino y creo que lo que lo querramos hacer o no estamos obligados a ello como me decía nuestra coordinadora de internacionalización decía no es que el tema de la internacionalización no es algo que queramos o no hacer porque nos hablan de otras universidades quieren mandar estudiantes para acá nos hablan que quieren por ejemplo estudiantes que no hablan el español que quieren quieren venir acá a Guadalajara y nos preguntan ¿qué les ofrecemos para que puedan ellos aprender español? bueno pues así todo así todo está estamos entonces obligados a armonizar las tensiones y contradicciones y paradojas hay paradojas del presente y el único modo que tenemos de hacerlo es ponernos a platicar dialogar entre nosotros pero con nuestras comunidades con los estudiantes los profesores y ser capaces de hacer de las universidades espacios de creatividad compromiso libertad solidaridad justicia reconocimiento racionalidad y diría yo autenticidad moral muchas gracias muchas gracias les recuerdo solo la modalidad de trabajo son ponencias de alrededor de 15 minutos para luego abrir un espacio de intercambio entre todas y todos ustedes entonces ahora sí vamos a dar lugar a la segunda ponencia la universidad como actor central en el proceso de desarrollo vinculación universidad estado comunidad y el ponente es Rodrigo Arim rector de la universidad de la república uruguay gracias nada quiero comenzar agradeciendo a Claxo y a la figura de Karina por el diseño de este espacio al cual fuimos invitados ya en el segundo semestre del 2021 y la oportunidad y pertinencia de un intercambio de esta naturaleza en un año particular en donde se combina por supuesto los resultantes y las derivas que pueden venir luego de la conferencia de Barcelona pero también el retorno a la presencialidad y la recuperación de los espacios comunitarios en la vida universitaria con todos los desafíos y preguntas que dejan planteados adelante las heridas que tenemos como sociedades como comunidades y también los desafíos en términos de construcción de estrategias inclusivas de estas comunidades yo tengo una breve presentación quizás para poder pasarla de acá bueno la próxima ya a ver muy brevemente mi idea es centrarme en algunos elementos del contexto actual en la vida universitaria de las universidades públicas en América Latina y el Caribe pero de una perspectiva que reconoce su historia que reconoce su trayectoria la universidad en América Latina y el Caribe ha sido un agente político institucional desde comienzos del siglo XX muy relevante y presente en las distintas instancias y conflictos que otras sociedades han atravesado desde ahí me gustaría identificar algunos viejos problemas conjugados en conjunturas distintas pero también nuevos problemas y nuevos desafíos que enfrentamos como universidades en la región vivimos un contexto político internacional bastante particular donde nuevamente luego yo diría de un comienzo de siglo relativamente tranquilo se retoman cuestionamientos severos en la autonomía universitaria con distintos grados de virulencia en los países pero yo diría presente en casi todos los países de la región hay derivas autoritarias que afectan a la autonomía y que afectan el funcionamiento de nuestras sociedades y por supuesto de las universidades como instituciones que son parte de la sociedad donde vivimos hay una percepción y esto es bien relevante de la educación como espacio para la apropiación de rentas económicas y esto tiene que ver con la construcción de institucionalidades que aceptan por ejemplo los fines de lucro en la vida universitaria en la construcción de sistemas universitarios pero también tienen que ver con la priorización de agenda de investigación cuyo resultado inmediato sea una renta económica corremos riesgo de isomorfismo producto también de tensiones internacionales el ejemplo más claro son los rankings si de alguna manera todos respondemos a la estructura de incentivos que construyen los rankings el proceso de emulación va a ser instituciones cada vez más parecidas entre nosotras y eso también es complejo en las sociedades que requieren instituciones diversas construidas sobre bases de calidad que sostengan bienes públicos y derechos de acceso pero desde la diversidad de roles que no pueden proyectarse desde la imagen objetivo que transmisen por ejemplo los rankings internacionales pero no solo también a veces los mecanismos de evaluación que se imponen como criterios externos a las instituciones y tenemos también el riesgo de una integración asimétrica en las redes internacionales de conocimiento avanzado de lo cual es Claxo es un buen ejemplo en el sentido contrario construir buenas redes desde lo local la próxima entonces la idea básicamente es avanzar de una manera tentativa en qué agenda necesitamos construir las universidades en el siglo XXI y adelanto creo que hay dos tensiones importantes que enfrentamos como instituciones y como sistemas en primer lugar la presión sana presión por la democratización del conocimiento avanzado y eso tiene varias lecturas voy a volver a este punto en la brevedad y en segundo lugar la generación de plataformas endógenas y conectadas globalmente para la investigación y la creación cultural es válido preguntar si hay un modelo de universidad latinoamericana todos nosotros muchas veces hablamos de la universidad latinoamericana en singular como un concepto pero vamos a ver que en realidad hemos tenido también tendencias y derivas institucionales diversas en la región que hay que reconocer como parte de la constelación de realidades que tenemos hoy por lo tanto voy a arrancar muy brevemente con algo del contexto histórico y señalar elementos que van en sentidos divergentes y convergentes en los diseños institucionales cambios y tensiones recientes en esto soy relativamente optimista creo que hay algunos indicios de que hay ingredientes de una agenda común que nos vuelve a aproximar a un paradigma que desde la diversidad va a tener objetivos comunes hablar algo sobre las tensiones propias del siglo XXI la democratización la diversificación y la sofisticación de las instituciones académicas y brevemente algunas reflexiones finales a ver muy brevemente esta historia la conocemos todos la construcción conceptual que llamamos universidad latinoamericana hunde sus raíces en la reforma de Córdoba y en su espíritu democrático es una revuelta y una reforma que se articula contra enfoques conservadores y elitistas que matrizaban buena parte de la vida universitaria de las jóvenes universidades que teníamos en el siglo XIX y de alguna manera hay una transición desde un etos conservador y elitista a un etos más democrático con algunas habilidades que quiero observar luego dentro de eso hay un conjunto de ingredientes que hacen nuestra vida institucional y que muchas veces integran nuestra liturgia institucional eso tiene que ver con la reivindicación de un gobierno democrático en las instituciones con la orientación de la misión universitaria hacia la resolución de problemas de las jóvenes repúblicas en aquel momento 1918 y hoy hacia la resolución de problemas por lo menos en el plano discursivo que hacen las sociedades que integramos hay un compromiso en la construcción temprana en 1918 de lo que se llama una noción latinoamericana posiblemente el componente de la agenda más frustrado de la reforma del 18 y hay una reivindicación clara a la libertad y la diversidad académica y la autoridad universitaria con respecto a los poderes fácticos en general de las sociedades hay algunas ausencias tempranas la reforma de Córdoba prácticamente habla muy poco de investigación profesional y la reforma de Córdoba habla muy poco de reconocer las desigualdades estructurales en otras sociedades salvo algún ejemplo como las derivas en Perú donde tempranamente en base al influjo de Haya de la Torre y Mariategui se incorpora por ejemplo el problema indígena las desigualdades estructurales ni esos problemas no están en la matriz de la reforma de Córdoba como tampoco están en forma importante los elementos vinculados a la desigualdad de higiene en este momento esto tiene que ver también con cosas que quiero que integran nuestra agenda hoy nuestras universidades se ven hoy como universidades de investigación en donde la investigación es una actividad profesional esos principios reformistas son parte de las señales de identidad que nos reconocen pero las derivas institucionales han sido muy diversas en este período la reforma actúa en primer lugar desde su origen en contextos políticos y sociales que son distintos hay muchas diferencias en la regla de juego del funcionamiento democrático de las universidades públicas en la primera mitad del siglo XX y el concepto de extensión tan caro a la reforma y tan caro a las universidades que nos nutrimos de esa tradición muestra expresiones muy distintas y cambiantes yo diría por suerte pero cambiantes en el contexto latinoamericano a esto hay que sumarle los problemas de nuestras sociedades del siglo XX con una clara amplificación del espectro tipológico de las universidades que integran la columna vertebral del mundo universitario en América Latina y el Caribe hay discontinuidades institucionales vaya si lo hubo en particular en el Cono Sur con los autoritarismos de la ICA de los 70 hay crisis que demarcan horizonte de planificación acotados inestables los 60 los 80 quizás hoy donde la presión financiera sobre las instituciones nos quita capacidad de planificación en algo que es la esencia misma de la universitaria no hay universidad que no se piense en largo plazo hay prevalencia de enfoques particularmente de los 90 neoliberales y el cuestionamiento del carácter público del gobierno superior en buena medida la reivindicación de la universidad latinoamericana en las conferencias previas de la UNESCO con la noción de bien público y de derecho que tiene que ser provisto por los estados o sea como parte de las políticas públicas tiene que ver con este cuestionamiento en la década de los 90 asociado a enfoques muy explícitos del Banco Mundial en particular y hay frustraciones tempranas en proceso de transformación me voy a tomar el atrevimiento de citar a Argentina cuando hay varios rectores argentinos en esta mesa por ejemplo en la década de los 50 y comienzos de los 60 comienza a haber una preocupación clara por internalizar la investigación como una actividad sustantiva de la universitaria y lo frustra un golpe de estado en Uruguay en 1966 un rector Mayolo impone una agenda que busca incorporar a la investigación también como un elemento constitutivo central de la universitaria es por supuesto las inestabilidades de las crisis sociales de los 60 pero fundamentalmente el golpe de estado lo que termina truncando y frustrando estos procesos en los 70 y 80 en Argentina Uruguay en Chile con algunos rasgos distintos emerge cierto ostracismo de la investigación como actividad central universitaria y Claxo y otras redes con un rol central en preservar la investigación en estos espacios en otros países como Brasil los régimes autoritarios imponen un modelo que algunos autores han llamado de modernización conservadora donde incorporan en las estructuras universitarias la investigación pero también impulsando modelos elitistas en aquel momento bajo un criterio autoritario los 90 vienen con otros influjos la presión sobre el financiamiento la preponderancia aclara los enfoques neoliberales en donde trasladan las universidades y en particular hacia los estudiantes la responsabilidad de financiar la vida universitaria no es un enfoque exclusivo para América Latina cito acá unos ejemplos para Estados Unidos y para Gran Bretaña porque me parecen significativos entre 1945 y 1973 la inversión pública y negociación superior representa el 50% del ingreso de las universidades de Estados Unidos y el 90% del Reino Unido en 2015 las universidades de Estados Unidos y Gran Bretaña el 30% de sus ingresos son fondos públicos el resto es provisión privada de vuelta hay una matriz claramente asociada a un financiamiento privado con una aclaración por suerte esto no se generaliza en todos ni en América Latina ni en Europa en todos los los regímenes universitarios o sea el cambio de modelo funciona con un mecanismo de ajuste fiscal en donde responsabiliza en buena medida a los estudiantes su financiamiento si bien no penetra en todos los países hay cambios importantes por ejemplo en Brasil buena parte del incremento de la matrícula es absorbida por instituciones privadas con fines de lucro no por universidades públicas en Chile sucede algo parecido en Argentina hay una diversificación de la plataforma institucional en el ámbito público o sea es una respuesta distinta en otros áreas entonces bajo el paraguas de la universidad latinoamericana conviven esquemas altamente selectivos con otros que tenemos ingreso abierto y restricto instituciones con preponderancia de financiamiento público con otras instituciones donde la preponderancia siendo instituciones públicas el financiamiento es fundamentalmente privado universidades de investigación con universidades que siguen siendo preponderantemente profesionales sistemas públicos estratificados con sistemas integrados o sea tenemos un grado de diferenciación institucional relevante en la región hay cambios y tensiones recientes por supuesto que sí esto tiene que ver yo diría con razones intrínsecas y de prestigio nadie niega a esta altura la importancia de la investigación y de vuelta es una buena noticia en la evolución de las universidades en América Latina y el Caribe a veces por razones que no son del todo buenas por emulación por los rangos internacionales que lo imponen como criterio en otras por la percepción que comparto de que no hay enseñanza de calidad universitaria que no está asociada en forma inseparable a la generación de conocimiento y también por algo relevante en buena parte de nuestros países las jóvenes generaciones docentes que buscan mecanismos de reconocimiento más globales no acotados en otros países y que eso tiene que ver también con la generación de la investigación entonces esto convive con la demanda social de democratización del conocimiento avanzado y vaya si la movilización estudiantil en Chile fue en ese sentido y no solamente está cambiando posiblemente el funcionamiento de las naciones chilenas cambió el funcionamiento de la democracia chilena hay una presión pero en la presión de la oferta con respuestas diferenciadas nuevamente en Brasil hay una estratificación entre el sector público y privado pero hay también el sector público con un avance en el reconocimiento de la necesidad de diversificar la estructura de la matrícula Argentina vuelvo a repetir con la diversificación de la plataforma institucional pero el derecho igualitario a una ecuación superior adecuada y pertinente es una necesidad perentoria en otras sociedades y esto va a empujar a las universidades nos está empujando hacia arreglos más democráticos superadores de las herencias mercantilizadoras de las 90 divisiones elitistas por supuesto esto tiene que ver con la construcción de una agenda política no va a pasar por autogeneración esto convive con otras presiones la autonomía está en debate el cuestionamiento del pensamiento crítico y reflexivo algunos países presidentes de la república que niegan que la importancia de las investigaciones vinculadas a enfoques de género y que le niega hasta financiamiento inclusive negando la importancia de las humanidades y de las ciencias sociales y de la necesidad que el sector público financie estas instancias hay una crítica clara a los enfoques más como políticas de las propias universidades hay una tendencia a que las universidades vuelven a actuar como colectivos institucionales en defensa de estas autonomías cosa que estaba relativamente yo diría anestesiado al comienzo de este siglo pero hay también un riesgo que es una tensión entre autonomía sistémica y autonomía institucional ¿a qué me refiero? la reforma de Córdoba fue pensada en un momento en que por definición la vida universitaria a la universidad accedían las elites elites con pretensiones democráticas como fueron las que comandaron la revuelta de Córdoba hoy ya no existe como tal esa universidad la universidad la autonomía pensaba en clave singular y hoy tenemos que ser capaces de pensar en clave sistémico como las universidades desde nuestra autonomía construimos sistemas que democratizan el conjunto avanzado que aseguren el acceso y la permanencia del sistema educativo y que nos ratifiquen en términos educativos a la sociedad por lo tanto estoy convencido que la universidad latinoamericana requiere de nuevas reflexiones y que este foro en particular es bien relevante para seguir avanzando en ese camino luego de por lo menos los yo diría escasos retornos de la conferencia mundial de Barcelona y hay dos desafíos simultáneos dos desafíos que son propios en general del mundo universitario pero que en el sur global se presentan en forma contemporánea el mundo desarrollado ya construyó universidades de investigación el mundo desarrollado ya construyó sistemas que se masificaron nosotros estamos en los últimos 50 años 30 construyendo simultáneamente agendas de investigación plataformas de investigación sólidas pero la misma vez respondiendo a la necesidad de ampliar el acceso y la permanencia de estudiantes más diversos con pretensiones democráticas hoy la universidad es la clave para la movilidad social y los jóvenes lo perciben de esa manera y las familias le pertenecen esto dialoga con algunos problemas que son crónicos en la región y que son también específicos y que tienen que ver con esta conferencia de CLACSO los altos y crónicos niveles de desigualdad social en acceso a activos y recursos una matriz productiva sostenida en la dotación de recursos primarios con bajos niveles de diversificación e industrialización y de incorporación del conocimiento avanzado sistemas educativos desarticulados vertical y horizontalmente inestabilidad políticas institucionales igual que estamos viviendo las universidades vuelven a ser cuestionadas en su financiamiento y en su rol en las sociedades latinoamericanas y ese primer problema lo podemos ver con claridad en la evolución de la tasa bruta de matriculación voy a citar solamente algún ejemplo para que veamos países en donde la evolución ha sido muy rápida por ejemplo en 1971 la tasa bruta de matriculación terciaria en Argentina era un 15,3% en el 2020 en 95,4% o sea el acceso universal es una realidad en Argentina con todas las facultades que tienen estas instituciones pero el único país que tenía una estructura casi que universalizada o generalizada en el 71 en Estados Unidos con un 47,3% fíjense la evolución de China China pasa de tener menos del 1% del 71 a tener en el 2001 ayer solamente el 10% de tasa bruta de matriculación en el 2011 suba 25,11 en el 2020 está en 58,4 superó a buena parte de los países de América Latina y Caribe con alguna excepción de los países del CONOSUR Brasil Argentina perdón Argentina Chile Uruguay o sea hacia eso vamos tenemos que ir si queremos construir sociedades en donde el conocimiento y el endógeno sea capaz de sostener los procesos de desarrollo la distancia entre lo que el mundo desarrolló alcanzó lo que China está alcanzando hoy o Corea del Sur o Taiwán y la situación que estamos nosotros hoy donde hemos mejorado y mucho es todavía suficientemente grande como para pensar que el esfuerzo institucional y fiscal es muy relevante para alcanzar un grado importante de democratización de acceso a las universidades hay un riesgo importante en esto que ya estamos viviendo en algunas regiones la diferenciación vertical que es la inclusión vía estratificación todos accedemos pero a tratos distintos que no aseguran la posibilidad de acceder en las mismas posiciones en el ordenamiento social una vez que uno agrese que es distinta la diferenciación horizontal que es necesaria poblaciones y instituciones distintas estudiantiles diversas requieren también trayectorias y ofertas educativas diversificadas para asegurar la inclusión en sistemas de calidad pero tenemos que hacernos la pregunta si la expansión abre nuevas oportunidades de movilidad o en realidad estamos respondiendo a esa demanda de expansión con una estratificación que sostiene los viejos regímenes de inequidad propios de América Latina y Caribe lo mismo sucede con la investigación nuestras comunidades académicas en particular en la pandemia demostraron ser competentes pero son frágiles frágiles por ejemplo agresividades concretas que estamos viviendo en todos los países en muchos países de la región en este momento México no es una excepción a esto tampoco hay un desarrollo incompleto de área de conocimiento todavía tenemos espacio para crecer en estas cuestiones hay una construcción y jerarquización vía sistemas de prestigio de agendas que incorporen temáticas propias al desarrollo regional nacional y local ¿a qué me refiero? es muy difícil publicar en revistas de alto prestigio internacional problemas acuciantes de localidades en distintas partes de la región tenemos que colaborar a incorporar en esas agendas globales esos problemas acuciantes porque si no nuestros investigadores cuyo espejo razonable iba a seguir siendo así es el mundo tienen incentivos a no investigar en estas áreas en este mundo en donde el desarrollo de la investigación como actividad estructuradora de la vida universitaria es relativamente reciente se cuentan décadas y donde los sistemas de investigación locales dependen profundamente de los esfuerzos de las universidades no es así en otras partes del mundo las universidades somos el eje vertebral de la investigación en nuestras regiones es importante pensar en claves sistémicas los problemas de consolidar la investigación en las universidades el vínculo entre los problemas no es ni trivial ni está haciendo detenciones finalmente hay que preguntarse los nuevos recursos que contamos los escasos nuevos recursos los invertimos en mejorar el plantel docente para atender la demanda de diversificación o para profundizar tener planteles docentes dedicados a la investigación en la frontera del conocimiento esa pregunta esa tensión es por lo menos buena parte de las universidades en el cono sur las vivimos en forma sistemática esto tiene que ver con un viejo dilema que planteaba Clark hace casi también 20 años que es entre el crecimiento sustantivo y el crecimiento reactivo el crecimiento por demanda adicional y el crecimiento por ampliar lo que las instituciones tenemos que hacer en clave de generación de conocimiento como reflexiones finales entiendo que las universidades latinoamericanas se enfrentan tres desafíos que exigen más reflexión por un lado profesionalizar y generalizar la investigación lo estamos haciendo en condiciones no siempre razonables atender a los sistemas de formación de grado de alta densidad y un error que no podemos cometer fundamentalmente en instituciones públicas es dejar a otros que se encarguen de este problema que sean otras instituciones de otros estratos aún con fines lucro lo que finalmente acceden a fondos públicos para atender a la mayor demanda de los estudiantes de ingresos de los estudiantes a las instituciones universitarias hay que avanzar sobre bases que no son sólidas todavía en la atención al crecimiento sustantivo de los campos académicos a diversificar nuestros campos de acción las políticas públicas deben por lo tanto construir contemporáneamente y simultáneamente canales de diversificación de acceso y permanencia a los sistemas educativos impulsar los tardíos procesos de internacionalización de la investigación como actividad sustantiva y atender los desafíos de crecimiento académico en general ¿será la universidad latinoamericana la institución capaz de combinar investigación de calidad y democratización de acceso? ¿la universidad latinoamericana podrá funcionar como un sistema de instituciones de calidad capaz de atender simultáneamente los desafíos planteados? ¿hay una concepción restrictiva del concepto de autonomía que debemos ser cuidadosos de no defender en este contexto que es como una lógica de independencia institucional debemos tener un criterio mucho más holístico en el sentido de ser parte de sistemas autónomos que respondan a estas necesidades debemos construir sistemas educativos públicos diversos integrados horizontal y verticalmente entre instituciones universitarias públicas y también con el resto de los sistemas educativos de tal manera asegurar que los tránsitos en los sistemas educativos hacia la universidad sean lo más fluidos y razonables posibles permítame terminar con una reflexión que tiene que ver con un anhelo del 1918 que no ha tenido cabida en la agenda actual los autores recursos de los países latinoamericanos nos obligan a construir plataformas de investigación compartidas y complementarias no lo hemos hecho de forma sistemática cada uno de nosotros ha desarrollado lo que ha podido desde una lógica nacional y eso no era la aspiración del 1918 donde la construcción a veces con el pensamiento de José Enrico Rodó y otros intelectuales de aquel momento del anhelo latinoamericanista era muy importante y yo entiendo que por razones que tienen que ver con las derivas políticas institucionales y las crisis y las desigualdades de nuestras regiones las universidades más allá de la construcción de lo dual del grupo Montevideo y ese tipo de iniciativas que son bien relevantes no hemos avanzado como tales en construir plataformas conjuntas en estas áreas debemos construir perfiles institucionales diferenciados reconocer la diversidad pero donde prime la complementaría sobre la competencia que es también lo que se impone con lógicas de mercado en este momento en ese viejo anhelo de Córdoba quizás tenemos que pensar en mejorar nuestra matriz de distintos conjuntos programas de investigación de largo aliento no programas concretos que tenemos a veces acotadamente sino plataformas que se piensen en proyecciones de décadas como se piensa en la investigación general recorciamiento de títulos y trayectorias compartidas etcétera eso puede ser una palanca para el desarrollo endógeno y conectado al conocimiento avanzado y la aproxización de preocupaciones comunes en estas áreas muchos de nosotros como países integramos procesos de valga la redundancia integración económica regional esos procesos de integración económica no tienen agendas fuertes y sólidas en el ámbito de la educación superior y la investigación como lo tiene por ejemplo Europa no tenemos líneas más allá de triviales recursos puntuales no tenemos líneas en los acuerdos entre naciones que fomenten la integración de la vida universitaria y la generación de plataformas conjuntas de investigación y si no lo solicitamos las universidades eso tampoco va a suceder por lo tanto en esta agenda voy a tener una invitación también que muchos de nosotros estamos comprometidos en construir junto con este foro vamos a volver a encontrar a las universidades públicas el 30 de junio y el 1 de julio en Córdoba Argentina para seguir reflexionando esos temas y en esto soy moderadamente optimista creo que las universidades tenemos que construir una agenda común reconociendo nuestra diversidad pero avanzando sin reiterar exactamente las mismas demandas que hace 20 años en plantear una agenda renovada que desde esos principios democráticos nos permitan proyectarnos en la región con fuerza y como palanca para el desarrollo muchas gracias muchas gracias vamos a dar entonces comienzo a un espacio de intercambios de comentarios por parte de todas y todos ustedes en torno a las ponencias que se han presentado teníamos alguna palabra pedida puede ser teníamos agendado en principio pero podemos seguir sumando intervenciones en principio la de Bernardo Manzano puede ser para este bloque como representante de la de la Universidad Estadual Paulista y también teníamos agendado al rector Alfredo Alfonso de la Universidad Nacional de Quilmes puede ser no sé si alguien más quiere sumarse a una intervención puede ser sí Sandra Tornucci también rectora de la Universidad Nacional de las Artes de Argentina entonces bueno los escuchamos si les parece en ese orden gracias sí alrededor de sí cinco cinco ocho minutos como mucho yo lo voy controlando sí yo voy a hablar a partir de la misión de la Universidad Estadual Paulista la Universidad Estadual Paulista es la Universidad Estatal de San Pablo nosotros tenemos 27 campos o sea es una universidad bien distribuida en todo el territorio del estado de San Pablo y fue una junción de facultades aisladas que fueron criadas en principio del siglo XX y ahora somos una universidad desde 1978 somos tres universidades estatal en San Pablo ligada al gobierno de San Pablo pero somos autónomas que son la UNESP la UNICAMP y la USP y yo voy a hablar a partir de la misión de nuestra universidad nosotros tenemos un documento y voy a hablar un poco a partir del tema que estamos discutiendo acá y yo pienso que el tema de las tecnologías es un tema muy presente en todas las áreas del conocimiento en toda nuestra vida cotidiana y es necesario que podamos debater este tema e incorporar este tema en nuestros proyectos y nuestras líneas de investigación pero como hacer esto diálogo es que es importante el gobierno de Brasil impuso las tecnologías para todas las áreas pero una cosa es discutir las tecnologías a partir de las ciencias duras y otras cosas es pensar las tecnologías a partir de las ciencias humanas entonces en Brasil hoy vivimos un momento muy interesante que este debate de por ejemplo cuando usted presenta un proyecto para CNPq o CAPES que son las agencias de financiamiento de Brasil ustedes tienen que asinalar que su proyecto tiene un contenido relacionado con la tecnología pero las ciencias humanas están construyendo un desafío de reconceptualizar las tecnologías o sea pensar las tecnologías más al lado que la técnica y también la tecnología como la construcción del proceso de conocimiento y la tecnología más al lado de la tecnología computacional por ejemplo y ahí estamos discutiendo las tecnologías socioterritoriales como que los pueblos producen sus tecnologías como que los diversos los diversos tipos de 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 instituciones producen sus tecnologías y producen también sus innovaciones y esta misión que nosotros tenemos en nuestra universidad esta era una mirada crítica de las innovaciones porque hay innovaciones que utilizan tecnologías que son predatorias y este es un peligro que nosotros tenemos que evitar o sea cuando nosotros producimos conocimiento producimos conocimiento responsable entonces cuando producimos por ejemplo tecnologías que van crear desigualdad tenemos que pensar como que vamos tratar de la desigualdad por ejemplo las personas que trabajan con aplicativo que entregan comida que entregan mercancía pero que no tienen ninguno derecho y no tienen cómo sobrevivir con su propio trabajo es una tecnología fantástica pero que está ampliando la desigualdad entonces nosotros tenemos en nuestra misión producir tecnologías e innovaciones sostenibles o sea tecnologías e innovaciones en que nosotros podamos nos preocupar con los resultados que estas tecnologías e innovaciones producen nosotros también hacemos muchas inversiones yo yo pienso que Álvaro hablaba de las inversiones que nosotros podemos hacer en nuestros estudiantes en el emprendedurismo yo pienso que nosotros podemos disputar conceptos y trabajar con el concepto de emprendedurismo como una forma en que los estudiantes nosotros tenemos en nuestra universidad por ejemplo empresas juniores en que cuando un profesor tiene un proyecto y que necesita contratar servicios él tiene que mirar la página web de las empresas de los estudiantes que muchas veces no necesita contratar servicios de fuera de la universidad porque los propios estudiantes pueden hacer estos trabajos yo pienso que otro punto que quiero comentar aquí también es a respecto de la mirada que neoliberalismo y de las influencias que neoliberalismo tiene hecho en nuestras universidades yo pienso que hay una disputa cuando Rodrigo hablaba de un nuevo paradigma yo pienso que hay el etos democrático y hay la razón neoliberal y estos son dos paradigmas en nuestras universidades que disputan proyectos disputan platas disputan inversiones y que nosotros tenemos que reconocer que este debate paradigmático es muy importante y que nosotros tenemos que tener principios e impedir que estos paradigmas amplíen las desigualdades y con esto quiero hablar de la meritocracia también en nuestras universidades porque la meritocracia amplía las desigualdades por ejemplo hay situaciones de que un maestro o un profesor investigador consigue un proyecto con millones de dólares él ganha muchos puntos y ahí él tiene preferencia para otras políticas de la universidad y aquellos maestros o maestras que no tienen esto están muy abajo del ranking por ejemplo entonces este es un ejemplo la meritocracia tiene que ser repensada dentro de nuestra universidad porque ella no es inclusiva ella produce mucho más la desigualdad y ahí tenemos en nuestra misión de la universidad estadual paulista trabajamos mucho que es una política muy fuerte en Brasil en nuestras universidades mis colegas de Brasil que están acá pueden hablar también que son las cuotas no sé si esa palabra es correcta las cuotas que tenemos que son plazas voltadas para poblaciones negras poblaciones indígenas poblaciones campesinas estudiantes de las escuelas públicas o sea romper con la meritocracia y abrir espacio para que estas poblaciones puedan entrar en la universidad y es muy interesante nosotros tenemos varios informes de investigaciones que fueron hechas en los últimos años por ejemplo en la área de la medicina nosotros ahora por causa de las cuotas tenemos jóvenes que ven a hacer medicina en nuestra universidad y regresan para sus comunidades y antes evidentemente que un joven de la clase media no quería trabajar en el campo no quería trabajar con las comunidades indígenas entonces esto es desarrollo cuando usted puede traer la población que está excluida para dentro de la universidad para que pueda volver a sus territorios y contribuir con el desarrollo esta es una experiencia que nuestra universidad tiene orgullo de garantizar y cada año vamos ampliando el percentual de las cuotas de las personas que puedan entrar y los resultados han sido muy buenos bueno para para concluir yo pienso que podemos ampliar cada vez más além de la UGM além de Claxo podemos ampliar cada vez más nuestra cooperación en Latinoamérica y Caribe creando nuevos acuerdos de cooperación Claxo ahora cambia su división regional dentro de Latinoamérica y va esta división regional va ampliar las posibilidades de estudios comparativos entre nuestros países entonces desde 2000 2016 la UNESP adotó los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030 como la área de concentración de la universidad o sea todas las áreas tienen que dialogar con los objetivos del desarrollo sostenible y nosotros hacemos informes anuales para contribuir con el desarrollo de la ONU en ampliar la participación de la sociedad en la Agenda 2030 y por fin para hablar del ranking internacional quiero decir que nosotros estamos construindo el FOLEC y que el FOLEC tal vez sea nuestro territorio nuestro territorio a donde vamos representar Latinoamérica y Caribe frente a los rankings de Estados Unidos de Europa de China y ahí vamos tener una soberanía yo soy geógrafo y para nosotros la soberanía es un elemento esencial del territorio no hay territorio sin soberanía y por eso yo pienso que el FOLEC representa este momento y que todos nosotros podemos contribuir con su construcción es esto muchas gracias si bueno hola hola con respecto a lo que planteó Rodrigo además de parecerme una excelente propuesta de debate y una reflexión muy necesaria los que estamos aquí sabemos y nos preocupa lo mismo nos preocupa este lugar que hemos tenido y hemos obtenido como latinoamericanos pero que estamos fuera de la agenda mundial sabemos que hay una tendencia clara hacia la negación de la autonomía que justamente está en el ocultamiento del documento de Barcelona de la UNESCO lo no dicho también es información en este sentido quiero precisar algunas cuestiones o decir o comentar desde la Universidad de Quilmes que tienen que ver con lo que dijo Rodrigo una cuestión es la inclusión como cuestión fundamental para todos nosotros y ahí en la inclusión es fundamental pensar en estrategias de retención de estudiantes con escasos recursos con grandes dificultades para poder continuar sus estudios en los primeros dos años ahí tenemos un desarrollo de un proyecto que queremos también que sea posible luego llevar al sistema universitario público en Argentina que tiene que ver con las tutorías pares con aquellos estudiantes con aquellas estudiantes que hayan superado esa instancia que provengan del mismo lugar a partir de la georreferenciación saber exactamente las demandas y las necesidades que tienen en ese origen para poder superar a través de compartir la experiencia de aquellos que se han recibido o que están a punto de recibirse también decir que dentro de lo que ofrece hoy la nueva tecnología estamos trabajando con la terminalidad académica a partir de la bimodalidad es decir la posibilidad que cursen a distancia aquellas carreras que ya están insertadas laboralmente justamente porque son muy desmandadas pero que les falta terminar el título les falta terminar la carrera en sí y en ese sentido creo que también es un elemento que nos puede servir para ser más eficientes porque el mercado también además de las grandes estructuras educativas mundiales el mercado también nos acosa y lo sabemos muy bien porque apuntan claramente a reconocer trayectos con apenas unas certificaciones pero que además las empresas después validan esas certificaciones y por lo tanto la población termina trabajando y consiguiendo su objetivo laboral a partir de esas certificaciones y nosotros necesitamos reconocer los trayectos formativos que también en el caso de Argentina es una política del Ministerio de Educación es decir reconocer trayectos formativos en tecnicaturas en procesos de capacitación porque si no la sensación es que el estudiante que llega cuarto año y no tiene su título no pasó por la universidad pero realmente su vida se transformó por haber pasado por la universidad y su conocimiento se lo llevó por lo tanto algo deberíamos hacer para estar atentos con eso también decir que dentro de lo que es la experiencia del sistema universitario argentino por lo que decía Rodrigo la importancia de pensar en lo sistemático con la Universidad de Avellaneda acá está Patricia Domench y con la Universidad Nacional Arturo Jauretche con Quilmes tenemos un sistema de movilidad estudiantil por el cual estudiantes de las tres universidades pueden cursar pueden tomar materias en cualquiera de las tres universidades esto permite ampliar la mirada sobre la formación la mirada sobre aspectos pedagógicos referencia institucional es decir le abre realmente la perspectiva a los estudiantes de nuestra región que es el conurbano bonaerense por último decir que considero que lo que tiene que ver con el desarrollo local nosotros estamos trabajando con el consabido triángulo de sábato es decir el conocimiento a la universidad articulada con el sistema productivo local y por supuesto con el gobierno del municipio de Quilmes en lo que se llama un proyecto que se llama Quilmes Tech implica quien esté obviamente con apoyo de gobierno nacional provincial local implica pensar estrategias de incorporación de tecnología y acá tiene que ver con lo que mencionaba el rector de la UNESPI el momento histórico que significa o los empresarios PMs y micropemes no tienen ninguna posibilidad porque les falta conocimiento estratégico en capacitación tecnológica eso es lo que está ofreciendo la universidad en la asistencia técnica en capacitación en articulación con ellos y también por supuesto en la formación de estudiantes de edad secundaria de edad entre los 12 entre los 15 y los 18 años antes de ingresar en la universidad con diplomaturas específicas en tecnologías en robótica en digamos cuestiones que los formen porque también son carreras ustedes lo saben muy bien tienen un carácter autodidacta muy alto es decir hay chicos que saben muy bien manejarse con el celular y con las computadoras aunque no puedan aprobar literatura y por lo tanto no tienen título secundario pero es una oportunidad para que puedan tener una salida laboral con mayor dignidad de la que tienen y de las posibilidades que les ofrece el mercado laboral hoy en este sentido creo que es un también es una apuesta estratégica para la articulación de universidad con el desarrollo local es una de las tareas fundamentales que tenemos como universitarios públicos en américa latina gracias bueno antes que nada agradecerles a los colegas que hablaron antes porque las ponencias me despertaron algunas preguntas nuevas y algunas obviamente me las recordó digamos la ponencia de cada quien porque son preguntas que ya conocemos bastante una cuestión general y algunos puntos particulares una cuestión general que tiene que ver con algo de lo que decía Rodrigo y que se preguntaba sobre todo por el modelo si hay un modelo de universidad latinoamericana y caribeña y si bien es cierto que hay mucha heterogeneidad hay algunos rasgos comunes en ese modelo que ya señaló Rodrigo y que antes también señalaron muchos de los que hablaron y que tiene que ver con tal vez un principio universitario de modelo napoleónico digamos donde las disciplinas se identifican muy específicamente y donde la epistemología es estrictamente estructurada y me parece a mí que ese es el problema fundamental que hoy nosotros tenemos que enfrentar yo voy a tomar de la experiencia de las políticas feministas y de los grupos de mujeres una idea en relación al cuestionamiento epistemológico si no miramos nuestra organización institucional desde lo epistemológico no vamos a poder armar una agenda más que con puntos que en definitiva van a ser estrategias que van a depender de la oleada de gobiernos digamos que tienen interés en una universidad centrada en la estrategia del desarrollo y del buen vivir versus unos gobiernos que tienen centrada su estrategia en la economía del conocimiento y sobre todo en la mercantilización de la educación me parece que no podemos depender de los gobiernos aunque es claro que tenemos que seguir manifestando la necesidad de que la universidad sea sostenida por los estados me parece que tiene que ser estratégicamente implicada en las políticas y yo en eso comparto sobre todo la organización que proponía Rodrigo la organización entre universidades es estratégica pero nada quería insistir con la cuestión del planteo epistemológico no me parece menor no puede ser un punto en la agenda nada más la cuestión de género porque la cuestión de género implica una mirada diferente del pensamiento igual que implica una mirada diferente y un límite un borde una frontera decía Rodrigo a mí la palabra frontera me interesa especialmente porque es el lugar desde el cual podemos mirar todo lo que no está adentro de la estructura y ese es el lugar que tenemos que revisar todo lo que no está recién Alfredo decía todo aquello que no está identificado como currícula o currículum ocultos o alguna otra experiencia o pasaje por la universidad y no solamente eso sino todas las personas que no acceden a la universidad pero que tienen derecho a la universidad porque decía un colega y amigo Eduardo Rinesi en Argentina que la universidad es un derecho social no es solo un derecho para las personas que acceden a la vida universitaria sino también para toda la sociedad y a mí me parece que en este caso tendríamos que definir que es un derecho social latinoamericano y caribeño es un derecho social que cualquiera de nuestras universidades esté abierta a las necesidades intrínsecas de Latinoamérica y el Caribe y yo creo que esas fronteras son un lugar estratégico para poder pensar y creo que podemos hacerlo solamente si trabajamos en red y tres o cuatro puntos que tienen que ver con más una metodología que viene no solo del pensamiento de los movimientos feministas sino también de las artes porque yo soy una confluencia de las dos prácticas y lamento la autorreferencialidad pero es solo como caso mi universidad es de artes entonces comprendo perfectamente esa cuestión jerárquica de la que hablaba antes que no es lo mismo que verticalidad porque Rodrigo hablaba de verticalidad y es correcto porque tiene que ver con cómo hacer que todo el sistema universitario o de educación superior articule con todos los otros sistemas de educación y con todas las otras instituciones del Estado pero me parece que dentro del sistema universitario no puede haber jerarquías que es una cuestión que existe y que también afecta a la evaluación de calidad no es lo mismo las ciencias como se llamen duras blandas humanas sociales todas tienen diferente modo de evaluarse y todas tienen diferente jerarquía y eso tiene que ver con un paradigma logocéntrico de la epistemología que expulsa sobre todo expulsa a todas las cuestiones que tienen que ver con las humanidades las artes y también las ciencias sociales aunque las ciencias sociales supieron ganarse gracias a articulaciones como Claxo un lugar mucho más importante dentro de la producción de conocimientos las artes son una frontera de hecho hay una discusión siempre sobre cuál es el límite qué es arte qué no es arte que es mucho más abierta que la de otras disciplinas científicas o tecnológicas y que a mí me parece interesante porque hay un punto en el que se discute si arte artesanía arte callejero arte masivo arte elitista arte de museo etcétera que para mí no tiene que existir por eso hablo en plural cuando digo artes no puede ser el conocimiento elitista del arte académico como los viejos conservatorios o las viejas instituciones que elitizaban la enseñanza de las artes me parece que tenemos que pensar que las artes revisan constantemente su límite están siempre mirando esa frontera de la que hablaba antes y que es una cuestión estratégica me parece que es una revisión permanente la revisión epistemológica de las universidades ahí tenemos que mirar no solamente el grado que yo yo porque hablaban de la revisión de la oferta de grado creo que Alfredo también hacía referencia de alguna manera a estas políticas de las universidades del sistema universitario argentino en confluencia en este momento con el ministerio de educación pero hubo otros momentos bueno que donde no solo no se propulsaban no se impulsaban no se financiaban sino que además encontrábamos fuertes resistencias ante esas estrategias que las universidades proponíamos que tienen que ver con la oferta de extensión pero entendida como vinculación con el territorio como esta relación con las pymes con la relación profesionalista etcétera y que no necesariamente son carreras de grado son a veces diplomaturas carreras de posgrado carreras de extensión cursos seminarios capacitaciones etcétera en las artes fundamental los oficios no necesitan quienes trabajan en relación a los oficios artísticos tener una carrera de grado universitario una licenciatura por ejemplo también quería hacer alusión una alusión breve tal vez la haga franco en algún momento porque se la voy a robar de su experiencia en la universidad nacional de Rosario hace poquito tiempo le entregaron un doctorado honoris causa a una persona trans travesti trans que abrió el paradigma epistemológico en ese escenario a mí me modificó mi lugar académico cuando ella decía que solamente con estar hay otras compañeras también que lo han dicho estar en la universidad recibir un diploma por ejemplo como el doctorado honoris causa en la universidad obliga a cambiar la perspectiva de todas las personas que participan de esa vida universitaria la sola presencia de mujeres de transexuales de travestis de no binaries de personas de pueblos originarios de personas con discapacidad obligan como decía también el rector la demanda digamos social y cultural obliga a las universidades a revisarse pero desde la estructura no solamente poner una línea de agenda con una política concreta porque eso nunca termina de resolver el problema estructural yo pensaba en lo que decía Aguaventura en su libro en un libro que compartió digamos en conversaciones con Karina Batiani con Pablo o Omaro que está acá presente con Rita Segato y con otros autores que les recomiendo leer porque se llama Hablemos de desigualdad sin acostumbrarnos a ella y diálogos ¿ocho diálogos eran ocho? ocho para inquietar al pensamiento progresista cosa que a mí me encanta inquietar al pensamiento progresista me parece como un subtítulo brillante del libro y básicamente Boa decía que es necesaria la confianza en las instituciones pero que también es fundamental comprender que la sociedad no siempre confía o de la misma manera en las instituciones nosotros seguimos hablando de la reforma que en su momento fue y Rodrigo lo señala y para mí es muy importante cómo lo señala porque fue un proyecto latinoamericano fue un proyecto de recuperación digamos del derecho a la educación superior faltaban las mujeres faltaban los pueblos originarios faltaban algunas clases sociales faltaban un montón de cosas o sea la reforma era moderna en 1918 ¿no? hoy tenemos que pensar cuál es la nueva reforma universitaria que necesitamos en Latinoamérica como proyecto latinoamericano y caribeño me parece que eso es lo estratégico y para lo último para terminar en la reforma había artistas lo que se escribió fue un manifiesto por eso es una reforma para mí que tiene sentido porque el pensamiento no puede ser racional no puede ser científico no puede ser tecnológico tiene que ser integral y si nosotros seguimos dividiendo la razón el sentimiento la práctica el conocimiento se deshumaniza y cuando se deshumaniza la universidad es rechazada por la sociedad y a mí me parece que la fuerza que las universidades tenemos que tener y la estrategia con cosas concretas que tenemos que darnos es humanizar las universidades también no desde la idea científica o artística propiamente dicha sino de la necesidad lo decían también antes la transdisciplinariedad me gusta llamarla trans por una cuestión nada más de coherencia pero se llama multidisciplinariedad interdisciplinariedad hay un informe que presentamos con Axel Didrikson a través de UNI a la conferencia mundial que habla de eso que es una tendencia que para mí es fundamental y bueno y aprender de todas esas personas que están fuera de la universidad y que tienen conocimientos mejores que los nuestros también es parte de esa transdisciplinariedad eso y como aporte después cosas concretas más adelante en alguna mesa de trabajo podríamos incorporar pero como cosa general gracias gracias a ustedes pidió la palabra Roberto Escalante y también la rectora María Augusta Hermida de la Universidad de Cuenca y tenemos 15 minutos así que muy breve muy 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 breve bueno primero agradecerle a Raúl y a doctor Arín sus magníficas presentaciones que me hicieron recordar algunas cosas que he vivido como secretario general de la Dual hace no muchos días daba yo una conferencia ante un organismo mexicano que tiene relación con muchas universidades mexicanas todas muy diversas grandes chicas públicas privadas etcétera y yo enfatizaba la necesidad de tener clara esta esta idea de que se ha hablado aquí de la autonomía como un derecho social y de formar a los estudiantes en esa visión social y no crematística individualista que hacía referencia el vicerector y me decía oye sí muy bien el problema es que el los empleadores dicen que nuestros estudiantes que egresan de nuestras universidades no cumplen con los requisitos de competencias para poder trabajar para poder trabajar y el y el sector industrial es el que ofrece el 86% de los empleos que existen o sea de verdad esto que decía el doctor Harim el el neoliberalismo entró realmente y muy fuerte dentro de las universidades en donde impuso que la educación es básicamente la relación con el trabajo y no como decía la 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 rectora una relación con las artes con la cultura con muchas con la historia con muchas otras cosas entonces este es un este es este es un asunto que tiene me parece que ver con esto de si está homogeneización o diversificación nos homogeneizaron en mucho realmente esto creo que es una cosa contra la que tenemos que contra la que tenemos que luchar y que tiene que ver con que efectivamente la educación universitaria tenga que ver con muchos otros sistemas que no hemos tomado en cuenta como son todos estos sistemas efectivamente yo siempre he dicho que en la universidad pensamos que sabemos todo cuando afuera de la universidad se saben muchas cosas y a veces mejores que las que sabemos dentro de las universidades entonces primero mencionar esta dificultad lo digo y quiero relacionar esto con algo que también Rodrigo Arín mencionaba esta idea efectivamente latinoamericanista y caribeña de las universidades en general de la cultura tiene mucho que ver con el movimiento con el movimiento pero déjenme contarles muy brevemente algunos ejemplos que hemos vivido en la Udual para poner a prueba esto de si tenemos una universidad latinoamericanista o latinoamericana y caribeña ustedes se recordarán que en el 2008 en la conferencia regional de Córdoba en Cartagena de Indias se propuso lo que conocemos como el Enlaces que tenía un nombre primero de Encuentro un espacio de Encuentro y luego se habló del Espacio Común de Educación y con base en ese en ese en ese proyecto en el que participó el video la Udual y muchas otras redes establecimos la idea de poner a prueba esta idea de la universidad latinoamericanista o latinoamericana y caribeña poniendo proponiendo que se reconocieran automáticamente grados y títulos académicos y juntamos a 10 universidades importantes en Panamá con la esperanza de que se pusieran de acuerdo en una carrera o en dos pues resulta que los rectores que asistieron a esa dijeron no ni una ni dos siete y nos pusimos a trabajar y nos pusimos a trabajar y en febrero de 2018 aquí en la torre de la rectoría de la UNAM con la presencia de muchos rectores latinoamericanos muy importantes y bajo la presidencia del rector se firmaron los acuerdos de reconocimiento de grados y títulos ingeniería civil filosofía matemáticas química siete 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 pero la idea no era esa solamente éramos mucho más ambiciosos que eso porque alguien dijo muy bien ya reconocimos los grados y los títulos académicos y que sigue por lo que seguía era que las facultades que imparten esas carreras en esas diez universidades trabajaran juntas ¿trabajaran juntas para qué? para hacer investigación conjunta sobre temas sobre temas estratégicos que tenemos en esta América Latina tan dispar y tan y tan desigual señores no funcionó reunimos a los decanos de matemáticas en la Universidad de Laval reunimos a los decanos de las facultades de química en la Universidad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México reunimos también a los contadores a los administradores que era otra de las carreras reunimos también a los filósofos y no funcionó no funcionó entonces hay que pensar realmente por qué ocurren estas cosas ¿no? y por qué no somos capaces no solamente por los factores externos que nos agobian el financiamiento la epistemofobia de algunos gobiernos y demás sino también qué pasa dentro de nuestras universidades que impide que la cooperación funcione hay afortunadamente un ejemplo que es distinto de ese resulta que como la evaluación y la acreditación universitaria vino de fuera de las universidades y se le dijo a las universidades públicas y privadas que si o se acreditaban sobre todas las públicas o no había fondos públicos en algunos países es obligatorio en México es voluntario en algunos países es obligatorio estar evaluado y acreditado las universidades ecuatorianas nos dijeron oigan hay muchas empresas que son empresas ¿no? que hacen estas acreditaciones evaluaciones y acreditaciones que no toman en cuenta muchas cosas que nosotros hacemos ¿por qué no hacemos un consejo de evaluación y acreditación universitaria desde la perspectiva universitaria que realmente sin concesiones a la calidad haga una evaluación justa realmente de todo lo que hacen las universidades latinoamericanas y cariños y convocamos entonces a las universidades y convocamos a los expertos y ahí la Universidad de La Habana la Universidad Nacional de Córdoba la Universidad de Campinas la Universidad de Guadalajara la UNAM pusieron a expertos que trabajaron sobre un modelo y le dijimos a los rectores oigan este vamos a tener este consejo pero no queremos y va a estar dirigido por las universidades ¿no? pero no queremos que estén ahí y va a haber una junta directiva y no queremos que estén los rectores porque los rectores hoy día están mañana no están un día si pueden al día siguiente no pueden ¿no? nombren a representantes que puedan trabajar y que sepan de estos temas de educación para que dirijan eso y el consejo funciona el consejo funciona entonces eso creo que son lo menciono solo como ejemplos de cosas que a lo mejor tenemos que aprender a manejar los rectores son muy importantes y tienen que involucrarse pero a lo mejor también hay que descentralizar un poco para que otros espacios meso a lo mejor de las universidades coadyuven a eso que Harim llamaba de hacer investigación con sistémica ¿no? sobre distintos temas que son estratégicos con una diversificación o una ampliación como decía la rectora de todos estos sectores que no solamente no están y mucho menos aspiran a permanecer en la universidad quería yo solamente relatarles esas experiencias porque creo que vale la pena tomar en cuenta esa idea muchas gracias muchísimas gracias ¿está pendido? sí sí muy bien bueno gracias por esta invitación creo que lo que estamos reflexionando es fundamental me he quedado con algunas de las ideas que han manifestado tanto en la ceremonia de inauguración como luego los compañeros creo que sin duda es momento de responsabilizarnos con la universidad latinoamericana han pasado más de 100 años de la reforma de Córdoba de hecho ha incidido en todo lo que somos y hacemos pero quizá hay que pensar en una reforma contemporánea del año 2022 que contemple algunas cosas que ya vivimos de la reforma de Córdoba pero por supuesto hay que implementar muchos otros temas que no se han incorporado estamos en un momento crucial para la universidad hay un alto riesgo de quedarnos obsoletos es así aunque nos duela y obsoletos porque cada vez con más fuerza en este mundo en donde la tecnología está avanzando a velocidades extremas la universidad con la estructura que actualmente tenemos me parece que casi todas las latinoamericanas y las universidades públicas una estructura compartimentada en facultades en carreras poco diálogo interdisciplinar o muy poco y pocas posibilidades reales de hacerlo entre otros muchos otros temas los podrían dejar definitivamente fuera creo que los objetivos que hoy nos hemos planteado deben incluir hacer una perspectiva a mediano y corto plazo una perspectiva de cuáles son esos aspectos sobre los cuales la universidad va a incidir y sin duda estamos en un siglo complejo lleno de grandes desafíos desafíos que empiezan obviamente con la gran inequidad que existe en América Latina pero que incluye otros temas fundamentales como la transformación digital que está viviendo el mundo como el cambio climático la crisis climática que nos está afectando ya totalmente a nuestros países en el caso del Ecuador estamos viviendo un momento dramático con lluvias torrenciales aluviones en sectores particularmente en mi propia ciudad que no experimentábamos antes y esto obviamente se traduce en pérdidas humanas pérdidas económicas en fin tenemos también que darnos cuenta que tenemos otros desafíos como los propios temas de salud y bienestar somos una sociedad netamente urbana en donde el sobrepeso aún en los sectores empobrecidos aún en los niños malnutridos es un gran problema para América Latina uno de cada cuatro niños tiene sobrepeso cosas como esas entonces hay grandes desafíos estamos en un momento complejo en donde una mirada netamente disciplinar ya no funciona para resolver los grandes problemas de la humanidad necesitamos una mirada interdisciplinar y no solamente de la universidad es una mirada en donde tienen que participar las comunidades involucradas y eso es una necesidad imperiosa creo que entonces frente a esto necesitamos construir esta perspectiva y voy a atreverme a proponer obviamente algunos temas rapidísimos de lo que podría contener esta perspectiva sabiendo además algo que ya sabemos pero que a veces no lo decimos explícitamente el futuro se construye el futuro no está aquí claro podríamos pensar en un futuro sombrío sí si no hacemos nada pero también podemos pensar en un futuro esperanzador si hoy hacemos algo y creo que como universidades no podemos quedarnos esperando tenemos que estar a la vanguardia la sociedad nos está mirando la sociedad obviamente espera de las universidades públicas unas respuestas adecuadas entonces creo que al construir esta perspectiva no debemos olvidarnos de todo lo que nos enseñó el COVID estamos en un momento post COVID en donde se vio que la capacidad de respuesta de los países de las instituciones de las personas marcó la diferencia América Latina particularmente Ecuador no estábamos preparados no fuimos resilientes en Guayaquil se esparcieron los cadáveres en el suelo cuando empezó la pandemia y cosas como esas el post COVID también nos hace reflexionar que ya no es tan importante el cómo hacer las cosas en la universidad básicamente hemos estado enseñando cómo hacer ahora lo más importante es pensar por qué hacer por qué hacer otro tema importantísimo es el crecimiento demográfico el envejecimiento de nuestra población la fuga de cerebros para aquel norte global que está jalando a nuestros cerebros porque ellos ya han tenido un problema de envejecimiento de la población y obviamente necesitan estos cerebros jóvenes que vienen del sur global y de América Latina en particular el gran avance de la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje nos va a influir notablemente el estudiante tiene que ser un sujeto activo y cuando decimos eso no es solo una frase nos estamos refiriendo a que los estudiantes ya no van a formarse con ese perfil de egreso que ahora nosotros nos planteamos recibimos a los estudiantes de 18 años y les moldeamos para que egresen de una forma determinada que nos hemos inventado el sujeto activo del aprendizaje serán estudiantes jóvenes que estudien lo que quieran lo que puedan de acuerdo a sus capacidades y de acuerdo a las oportunidades que les brindemos el mundo digital está ahí el estudiante podrá tener el perfil de egreso que quiera y eso va a implicar romper estas estructuras difíciles que nosotros ahora tenemos en la universidad esta compartimentación en facultades y este mundo separado que tenemos hay que hablar también de la brecha digital hemos visto como la brecha digital entre países ha sido notoria justamente después del COVID pero la brecha más grave es al interior de nuestros países gran millones de estudiantes jóvenes se quedaron fuera del ámbito educativo del teletrabajo de la comunicación justamente por no tener internet por no tener ningún dispositivo que vamos a hacer frente a esa brecha tecnológica que se agudizará en los próximos años obviamente está ligada a la brecha económica entonces hay que pensar las dos al mismo tiempo los temas ambientales a veces creemos que hay una conciencia ambiental en nuestras instituciones y sin embargo la posverdad o esas mentiras que circulan en la red llegan más rápido que nuestros descubrimientos científicos ahí tenemos una gran responsabilidad de comunicación de la ciencia no hemos sido capaces de llegar con nuestras conclusiones científicas a la población global y por eso a través de las redes sociales es mucho más fácil que se impregnen estas ideas equivocadas sobre la vida sobre el cambio climático sobre el ambiente sobre las vacunas y muchas otras más tenemos que hablar también de la internacionalización estamos en un mundo globalizado nos guste o no cuál va a ser el papel de América Latina y de nuestras universidades obviamente un papel que tiene que partir desde el aporte global y en ese sentido creo que tenemos que hablar de una universidad diversa no homogenizada pero jamás olvidándonos que estamos en un mundo globalizado y que por ende no podemos salir de él pero desde lo local cada uno de nosotros es desde donde tenemos que aportar y obviamente el tema de la igualdad de oportunidades los temas de género se vuelven fundamentales y aunque nos parezca que América Latina todavía está muy atrás en esta real equidad entre mujeres y hombres por ejemplo aquí la representación de rectoras mujeres sigue siendo mucho menor que de hombres créanme que estamos mejor que en Europa aunque parezca algo imposible de creer por ejemplo la Universidad Complutense de Madrid que tiene 900 años no ha tenido una rectora mujer ni siquiera una candidata al rectorado y cuando yo le he preguntado al rector por qué él lo único que ha sabido decir es que a las mujeres no les interesa la dirección en los ámbitos académicos obviamente yo me reí siendo rectora de una universidad y en mi propio caso soy la primera rectora mujer en 154 años y si estoy ahí es porque muchas mujeres han luchado durante todo el siglo XX abriendo esos espacios hay mucho que dar pero creo que ya nuestras experiencias del hecho de estar aquí también nos pueden poner a la vanguardia en este tema bueno lancé algunas ideas para que luego sigamos reflexionando gracias bueno muchas gracias se tocaron muchísimos temas ha sido muy potente la discusión en torno a gobierno y legitimidad de la universidad la necesidad de reformas contemporáneas de la universidad procesos de cambio a través de la descentralización de tomas de decisiones repensar la autonomía de manera holística como derecho social obviamente posicionarse frente a sus derivas autoritarias y cuestionamientos hubo un bloque en torno a calidad democratización acceso retención terminalidad un conjunto de problemas que están abordando todas las universidades y por supuesto fue muy interesante el cuestionamiento a la estructura organizacional actual de la universidad a construir distintos perfiles universitarios a través de la transdisciplina a través de la revisión epistemológica a través de la humanización de las universidades y ahí también posicionaron muy fuerte la evaluación académica a repensarla a construirla en colectivo desde América Latina y el Caribe solo destaco algunas frases de todas y todos ustedes ir hacia una integración de la universidad ir hacia plataformas conjuntas de largo plazo de diálogo en la producción de conocimiento ampliar la cooperación se dijo también entre las universidades trabajar en red también se pensó en repensar un proyecto de universidad latinoamericana y caribeña y estas últimas sugerencias de perspectiva para los próximos años en torno a una agenda muy compleja pero a la vez muy desafiante y actualizada de cuestiones en torno a la educación digital al género a la igualdad de oportunidades pero también a integrar cambios climáticos salud y bienestar universitario y estudiantil podríamos decir entre un conjunto de cuestiones muy relevantes e interesantes así que nos quedamos con este primer borrador muy entusiasmadas entusiasmados con sus aportes y entonces seguiremos en el transcurso sí ya voy de hoy construyendo digamos estos nuevos caminos de consensos para las universidades latinoamericanas y caribeñas sí le doy la palabra muchas gracias solo quiero dejar una pregunta que no hemos abordado y es justamente la situación psicoemocional de la comunidad universitaria hoy después de dos años de pandemia es un tema que tenemos que hablar puntualmente ¿por qué? porque yo creo que todos hemos sido testigos de lo difícil que ha sido regresar a la presencialidad después de estos dos años de pandemia ¿qué ha sucedido con los procesos de ansiedad con los procesos de depresión con los procesos inclusive de suicidio de nuestros estudiantes? así es que solamente lo dejo para que permanezca en la agenda por favor gracias bueno muchísimas gracias sumamos este punto relevante y entonces concluimos este primer bloque muchas gracias por haber participado gracias gracias